Estoy aquí, arrepentido por mi error, impidiendo que regreses Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Solo para ti, Juvenal Santibar Yo te necesito, amor como este sentido, jamás te espera tu nido Mi vida es vacía, si tú aquí no estás, si no estás conmigo Me duele decirlo, desde hace unos días No sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Regresa, te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti Si no estás conmigo, me duele decirlo Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, me siento perdido Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Regresa, te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesita, que nada es posible en mi vida sin ti Gracias por ver el video.